Niño Ponce, Chanky's Boy Tenemos uno de los temas nuevecitos, señores y señores, para que usted se ponga a bailar, se ponga a disfrutar la música, el estilo y el sabor del sonido Chanky's Boy en esa bonita noche Queremos avanzar y te vamos a presentar una cumbia nuevecita, nuevecita al estilo, al estilo nada más y nada menos de publicidad de Rojo Cáceres Una cumbia sí señor, pero una cumbia coqueta Sabores, mira que sabores, escúchalos, en publicidad de Rojo Cáceres, hoy, vamos a bailar Son el Chanky's Boy, dice, el famoso Chanky's Boy Hola Niño Ponce, Chanky's Boy En la cumbia coqueta Sí En el Chanky's Boy, mi compadre En el Chopato San Felipe Toda mi Chanky's Boy de colección Hoy, como dice, el compadre El compadre Babies imperdonables De la Margarita Hoy contigo Marcito Ponce de colección En la cumbia coqueta Y publicidad de Rojo Cáceres Como dice Vamos a bailar Que suenen los sabores Y, 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 y Hoy, 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 hoy Y que suelen dicen Organización Broba ya los acompaña en esa noche Para mi banda, sí señor Echarle sabor El famoso Boss Niñas Fóricoa Niño Ponce Oye, qué sabores Buenas cumbias coquetas Deprimitados jamás igualados Ándale parados Reyes de la Rima Príncipes Miserio Flaco Dianita, la Hermosa Anis Chankis Boy Sabor Ritmo Niño Ponce Fankis Boys Buena cumbia coqueta Publicidad de Rojo Cáceres Mi compadre Mi compadre Hoy Oye, pero qué sabor Que suelen Chankis Boys Ritmo Niño Ponce Niño Ponce Chankis Boys Chankis Boys Ayer los sabores Toda mi Chanky María Sabroso Sabroso Rico Niño Ponce Fankis Boys ¿Qué? Oye, lo que ya se va A ver A ver A ver La Cruz Verde Lo conchó Los tres Se raza loca ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Niño Ponce Panky's Boys